hola chicos assalamu alaikum bienvenidos a su canal true love el día de hoy estamos aquí hemos venido hacer una caminata domingo de elecciones 6 de junio del 2021 a caminar cómo está la situación por las calles gracias a dios se ve todo normal no se ve nada de algún movimiento extraño que haya alborotos ni nada al menos aquí en barranco hemos venido caminando desde donde vivo que es surco y estamos aquí en santiago de surco perdón y estamos aquí en el malecón de barranco frente al mar en la vista casi por donde antes yo vivía la municipalidad de barranco por acá estamos cerca al frente también está lo que es el morro solar de chorrillos aquí estamos chicos hemos venido a caminar un rato en los siguientes minutos en segundos de los del vídeo que viene va también a ver así este donde hemos venido caminando lugares donde nos hemos parado a almorzar porque hoy día hemos crecido a un almuerzo de picnic hemos comprado un pollito de abrazo en metro que está en oferta justo que viene con papitas gaseos a todos 25 soles y ya se hemos comprado y con mi hermana que compraré si nos sentamos a comer en un parque y por ahí había justo ese parquecito donde yo les hice la historia de mis suegros donde hay este como una pileta con gansos ahí hemos estado con mi hermano y mis hijos hemos almorzado y hemos seguido nuestro rumbo hasta acá hasta el malecón de barranco qué hermosa vista hermosa hermosa vista qué hermosa Ana 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 Los dos cerca los pilla A ver A ver A ver Aquí están, miren estos edificios Que lindo Estos departamentos ¿Cuánto costará? Como está vista al mar y todo ¿Cuántos dólares costará En la vatillada? Y si lo compras también Un ojo de la cara Sí Pronto, pronto chicos, pronto Si llegamos a más de mil suscriptores A los 100 mil suscriptores Podré darme el lujo de venir Un alquiler de una noche Aunque sea en estos departamentos Vale la pena soñar Inchala a Dios mediante Ya empiezan a llorar Así es chicos Mi caminata siempre Uno llora El otro llora Uno quiere esta, el otro quiere Gracias a Dios hoy día estoy con mi hermana Porque cuando me vengo sola Por eso es que no los puedo grabar mucho Porque ellos no dejan Y cuando vengo con mi esposo Queremos hacer preguntas con él No podemos grabar con él Y tampoco podemos Porque ellos niños están gritando Ellos están corriendo Realmente caminan Y quiere este Quieren atención Pues no en total No podemos grabar Miren Ahorita están ahí con mi hermano Ya necesitamos fotos aquí Seguro este video Va a mirar a mi cuñado Es aquí El hermano mayor de Yanchit Él siempre pide Que grabemos así Paisajes en En Perú Quiere conocer Mira, mira, mira Mira, mira Andame ¿Estás mirando? Este lugar Capital Perú Lima Disney Perená Barranco El malecón Con de Barranco ¿No? Beautiful ¿No? Este apartamento Dice Rand Dólar Posible $1,000 Rand Ah You look in this Aquí Más Aquí 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 Este es esta A $2,000 Han A $3,000 Janna emociónada Cuando te ves Con los gansos Estoy muy emocionada Primera vez Que mira directamente Eso Nunca la he traído acá Sí, ¿Te gusta? Así chévere Mari Mira Anda ahí, gorra ahí, bonito Y bueno pues chicos, el video de hoy Trata sobre preguntas A mi hermana, sobre su cuñado Indio, no un cuñado Musulmán, a ver, vamos a ver Qué opina Mari de mi esposo Vamos chicos a las preguntas Bueno chicos, entonces como les dije Vamos a preguntar a Mari Qué opina de mi esposo A ver Mari Mari, 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 vamos a grabar Ya está, a ver, vamos a sentarnos Ahí está Vamos a sentarnos cómodos A ver, Ronsanto también te vas a sentar cómodo Hola, Adile Hola Hola mamá, Adile Dada ¿Dónde está el Dada? ¿No hay? Hola, Adile Y bueno pues chicos, vamos a hablar No hay Dada No está el Dada Él le dice Dada a mi papá No hay el Dada, no hay Es Mari ¿Sí? ¿Cómo es el lobo? ¿Cómo es el lobo? No, teta no ¿Cómo es el lobo? ¿El lobo cómo hace? ¿La playa? A ver Yo también quiero jugar a la arena Ah, ok A ver Mari, qué opinaste cuando yo me fui a India Un poco de miedo Que me vuelvas a venir Ajá Porque como siempre Nos dicen las musulmanas Que son, ¿no? Estrictos Estrictos Ah, ok Y siempre La mujer Solamente está en casa Ajá Ay, ya, ya ¿Y qué decían mis papás cuando estaban en la casa? Como tú estabas con ellos Bueno, siempre nos discutían, ¿no? Ajá Tenemos que hacerle un taz a mi papá y a mi mamá Cuando vaya a Trujillo Dios mediante, chicos Inchala Eh, para mi cumpleaños Que es el otro mes Estoy en planes Ojalá todo salga bien Que me pueda ir a Trujillo No se sabe Dios mediante Y bueno, Mari Y cuando ya te enteraste Que salía embarazada de Jana Ay, no No sé Bendígame Porque Qué rápido Que en Chile Como de todo el mundo Yo en Chile Entonces era Las encontraba Yanchil Gateando Yanchil Estaba gateando Y bueno, pues Mari ¿Y qué opinas De la religión Del Islam? ¿Qué cosas buenas Y qué cosas malas ves? Muy buenas Que son Tienen buena fe A Dios Ah, son Somos muy cercanos Somos muy cercanos A Dios Sí Porque acá Bueno, católicos Somos así Pero no lo practicamos Mucho Ajá Claro Y Marita ¿Qué más? Bueno chicos Disculpen por el video Que se ha cortado En ese momento justo Se había acabado La batería Del celular De mi hermana Y también El de mi celular Por tal motivo Es de que no podemos Seguir con las preguntas Pero mi hermana Siempre viene Los fines de semana Y ahí va a ver La segunda parte Que son preguntas Mucho más interesantes Espero que nos puedan Que nos puedan dar Un tiempito Por favor Y vienen las fotos Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.